Va Esto es Bulbos, bulbos, bulbos Automáticos y cos, 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 cos Comenzamos Ya se te queda el tono Pues ya lo tengo Ah bueno, es que los invitados no saben Pero apenas hicimos unas cortinillas Porque estamos mudando el programa A Cuarto Rudo Producciones Y nos pusimos a hacer cortinillas también Para estar jugando un rato Y entonces se quedó el tono de las cortinillas Se la aprendió Lo cual está bonito, pero bueno, ok Ya llegamos, ya estamos aquí en Bulbos Automáticos Y pues ahora tenemos dos invitados Ahorita primero vamos con unos ¿Tú eres invitado? No Tú eres Becopulpo hoy Yo también podría hacerlo Pero me pongo más nerviosa Aquí todo es de relax No lo de nervioso De hecho es muy relax Pero pues si no le pucho al micrófono Pues no nos oiremos Entonces, bueno Hola chicos Ellos son los Suprahumanos ¿Cómo están? Hola bien ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de tenerlos por aquí La neta es que también Siempre habíamos querido que vinieran Pero por tiempos no se podía, ¿no? Sí Siempre ustedes andan ocupados estas horas Luego también este horario está medio complicado También hasta para nosotros Pero pues ya se nos hizo Entonces pues qué chido Digo ya habrá otra ocasión en la que pueden tocar en vivo Eso estaría más chido Eso igual y lo planeamos con cuarto ruido Precisamente Pero pues qué bueno que están aquí Sí, muchas gracias Y pues ya por ahí me enteré Están celebrando 10 años, ¿no? Y entonces a eso vienen Vienen a invitarnos Vienen a contarnos Así que todo suyo Pues sí, estamos muy emocionados Porque cumplimos 10 años ahorita en 2018 Justamente los cumplimos el 5 de diciembre Nada más que no pudimos hacer el festejo como tal En estas fechas porque pues también son complicadas, ¿no? Ya todos de vacaciones Y ya no lo pudimos hacer así Pero lo adelantamos un poquito para el 20 de octubre Entonces el festejo de nuestros 10 años Va a ser el 20 de octubre en Foro Caruso ¡Órale! En Foro Caruso Como invitados tenemos a Invisible Man Que es también una banda de surf Que son muy amigos nuestros también Tenemos a unos carrales de muchos años Que son los Skak Makers Que bueno, que para mí yo creo que es la mejor banda de Skak En la actualidad Me atrevería a decir que de la República Mexicana ¡Yeah! ¿Tanto? ¡Wow! Sí, yo creo que sí Sí, sí toca chico Y después pues una banda de la vieja escuela Que es Yucatán Agogo ¡Órale! ¡Qué chido! Sí, nuestros padrinos de lujo Que la verdad es que ya tiene un buen que no viene a Puebla Que esperemos que la banda le caiga al Caruso Para que vivamos viejas Viejos tiempos ahí ¡Perfectísimo! Entonces, 20 de noviembre No, de octubre De octubre ¡Ah! Pensé que era de noviembre Ya dije, ya había un revolucionario No, pues sí, se adelantaron Se adelantaron mucho a la universidad Pero está bien Es el hecho de festejar Es que sí Por lo menos que como es diciembre Es más complicado hacer una universidad Cuando la gente empieza a irse Se van de vacaciones No, todos se quedan Se quedan más o menos una cierta cantidad Y los demás salen a sus casas Sí, no, entonces hay que agarrar a los fans antes de que se vayan Bueno, no, más que eso Sino que queremos que Listejo sea Este... Grandote Público, banda Porque nosotros estamos con la banda O sea, la música Hacemos para ellos y para nosotros O sea, también a aquellos que a ellos les guste nuestra música Sí, claro Sí, pues se trata de compartirlo Entonces, sí Eso está muy chido Pues ahí está banda Entonces, 20 de octubre Sí ¿A qué hora? A las 9 de la noche 9 de la noche en Foro Caruso Foro Caruso ¿Y tiene un costo? ¿Cuánto costa? Sí, tiene... Preventa está a 80 pesos ¡Ay, súper! Preventa ahí mismo en Caruso Y el mismo día va a estar en 100 pesos No manches, está súper accesible, ¿no? De pronto en este programa siempre les decimos Vayan y apoyen a la bandita O sea, tampoco es que nos hagamos ricos con 80 pesos ¿No? Es para solventar los gastos de la producción del evento ¿No? Y sobre todo, en este caso Como tú dices Que se quiere compartir Pues con el público ¿No? Y compartir con la banda Sí, es lo que siempre hemos querido hacer O sea, realmente No queremos hacernos ricos de un evento ¿Verdad? No, pues no Porque está cañón Aparte no lo vamos a hacer Sí, lo vamos a hacer No, vamos a hacer Pero bueno Sí, realmente es para solventar los gastos de Yucatán O que viene Claro No, la producción, ¿no? El audio, el espacio El espacio, todo Hasta la gasolina, ¿no? Que llevamos ahí de pronto Sí, está medio complicado Pero bueno, pues sí Y agradecerle a la banda Los 10 años de Estarnos Aguantando Somos necias Necias, necias Sí, así pasa Pero está chido, ¿no? La necesidad nos llevará A alguna parte Sí, nos llevará A donde nos quiera llevar Exactamente Bueno, a ver Y bueno Para quien no conoce El trabajo de Supro Humanos ¿Qué hace Supro Humanos? ¿No? O sea, bueno Ok, ya sabemos que es una banda Pero, ¿qué hace? O sea, ¿qué género toca? ¿Y cómo? ¿Por qué se juntaron? ¿Cómo se conocieron hace 10 años? Cuéntanos, cuéntanos el chisme Pues, mira Ya hace 10 años Ya tiene bastante Suena fácil Pero ya lo piensas Se dice fácil Pero no Pero no La verdad es que Analizando Bueno, más bien la escena Pues ya hay muchas bandas Con las que iniciamos Que ya no existen Verde Y muchas bandas Que pues tienen Muy poquito tiempo Entonces, bueno Pues todo se remota Al sur de la ciudad de Puebla Ahí por Loma Bella Órale Nos conocimos ahí Éramos Bueno, somos todos vecinos actualmente Qué chido Y desde ahí Yo tenía 18 años Y pues ahí En el rango Para no entrar en detalle Están muy jóvenes chicos Están muy jóvenes 17, 18 años Yo tenía Cuando iniciamos la banda Sí Y pues algunos de los integrantes Más chicos Tenían 15 Otros un poquito más grande Pero la mayoría Estábamos en ese rango Y pues salíamos a jugar fútbol Salíamos a echar el cotorreo Como de amigos normal Y de repente Por hacer desde el destino Llegamos a A un foro Que también ya no existe Que se llama Foro Cultural Creciente Sí, por supuesto Cultural Creciente Y ahí escuchamos Por primera vez Una banda que se llama Toxic Palmeras Órale Las ultra fantásticas Toxic Palmeras Que un saludo para Maral Para el abuelo Para todos Sí, por supuesto Estaban ahí Pues nos influenciaron Bueno, ya habíamos escuchado El surf En otras ocasiones Pero fue la primera vez Que muchos de nosotros Lo escuchamos en vivo Y fue cuando Nos surgió la idea De poder hacer una banda La inquietud De eso me gusta Yo quiero hacer eso Fue en ese momento Que nos nació Y ya después de eso Nos empezamos a organizar Para sacarla Y pues básicamente Pues nos gustó mucho Porque no tenía voz Y ninguno de nosotros Era cantar Entonces todo se fue Se fue armando Para poder hacerla ¿No? Y pues ya No sé si quieres continuar Sí, sí Aparte de eso Como dice Era más complicado Llevar micrófonos Que la bocina Para que el que cante Tenga para escucharse Pero como dice Nosotros no cantamos Ni papa Te quitaron Hacemos el intento De hacer música Con letra También ahorita Ya estamos en ese Qué chido En ese lapso De hacer canciones Con letra O sea no es fácil Porque tienes que A ver ¿Qué voy a poner En tal canción? Esto y esto y esto Para que también Le guste a la gente O sea A 11 o 10 años Se dice fácil Pero no Hemos Como dice Las autofentaciones Tocs y palmeras No te preocupes Fueron nuestra influencia Pero así Yo me acuerdo Cuando una vez Como hacían Lo del festival Aquí en Puebla Ajá En Zócalo Vimos a los pegajosos Todavía con máscara Guau O sea Imagínate Cuando te fue Tiene Que nos tocó Ver así A los pegajosos O sea Se trató Como que fue Una Una influencia Ya mi hermano Traía ese sentido Del sor Con Lotzacapurco Que eran los más Conocidibles En ese tiempo Sí por supuesto Y ahí ya empezó A escuchar música Nos empezó a jalar Y así Y para hacer la banda Pues A mí se me alocó La cabeza De saben que Te van a hacer una banda Pero de qué la vamos a hacer De rock no De metal no Porque nos corren Porque cuando ensayábamos Te da cuenta Que así Nos quitaban El medidor de la luz ¿En serio? ¿Dónde ensayaban? Allá en la casa De alguien En la casa De cualquiera de nosotros Nos íbamos turnando Un mes En una casa Ah que chido Porque pues también Volvíamos locos A los vecinos Pero aún así Era un fraccionamiento Era el mismo fraccionamiento Entonces Era así como Tú un mes aquí Un mes aquí Y un mes aquí Para que no No se vuelvan locos Pero en algunas casas Sí nos quitaban Los medidores Pero entonces Sí empezaron Con la inquietud Metal O sea Sí fue Empezamos No No exactamente Metal Sino ¿Qué queríamos tocar En sí? ¿Queríamos tocar Con voz? ¿O sin voz? Siempre Decisiones Decisiones Y ya empezamos A tocar Pues la misma Circunstancia De esta forma Siendo que No fueron a brillar O sea Era como más natural Hacer cosas instrumentales Y ya este Y de ahí surgió Pero bueno Pero como mismo Dice Gabo Los mismos años Te van Te van a brillar A que también Ya necesitas decir algo Y hemos sacado Algunas Unas cuatro canciones Con letra Que mismo No están Tan encaminadas Al source Están más encaminadas Como Al Gash El punk Que chido Pero bueno A lo que voy Es que tampoco La banda O sea Nos encasillamos Nos encasillan Como surf Pero realmente Nunca hemos sido Como un surf Tan clásico Nunca hemos sido Un North Acapulco Un Señor Bikini Que tienen esa línea Del surf Muy 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 Californiano Muy Muy de De lo de siempre Sí claro Bien clásico Bien clásico Pero no Realmente nunca Hemos tocado Tanto Tanto surf O sea Tenemos muchos Muchos tintes Surf Muchas influencias Básicamente Es surf Pero Pero sí Es más Como un rock Instrumental Nosotros le hacemos Un rock Un rock Instrumental Y pues Así surgió La banda Y ya llegó Claudia Ahorita le va a tocar A Claudia Ahí está tu compa También Aquí esperando Yo estoy preguntando Si pero ya llegó Ya llegó Que chido Claude Estoy preocupado Sí pues Órale Eso está bien padre Entonces A mí se me hace muy bonito Pues sí La historia de la banda Que empezaron Como bien chavitos Y que las mismas circunstancias Fueron orillando Creo que Está bien padre Que un grupo de amigos Decida hacer esto Y que empiecen todos juntos Como hacerlo Entonces Si ya 10 años Está bárbaro Porque eso también Es como bien honesto O sea Lo que hacen Pues suena súper honesto Porque es de compas Y es de amigos Y eso lo transmiten A la banda Obvio La banda lo recibe Y pues por eso Han durado también 10 años Y los que vengan Sí claro Es lo que decíamos O sea Si somos necios Tratamos de innovarnos Porque Tampoco es destacarse Esto O sea Tratamos de hacer Cosas nuevas Tanto visuales Como de la misma música No sé Corografías Cuando tocamos O sea Muchas de esas cosas Sí está muy divertido La imagen La imagen también va cambiando Poco Durante Los lapsos de tiempo O sea No nos quedamos Con un solo logotipo De la banda Con un solo tipo de letra Entonces Todas esas cosas Sí son necesarias Hacerles Hacer cambios Hacer un poquito más dinámico Para que también La gente nos aburra Es que siempre tocan esto Y esto Claro Entonces Estamos de innovar Comercial Innovar 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 Viendo Qué podemos hacer Qué no podemos hacer Hasta dónde podemos llegar Con la música Con un logo Con lo que sea Que eres tú Que ya hice esto O ya hice el otro Bueno eso te vas a quedar Y vas a decir Ah sí Ellos son superhumanos Eso es lo que también Tratamos de captar Ese sentido de la gente Que por lo menos Una tonadita Una Un lo que sea Se le quede En la mente Exactamente Exactamente La verdad es que Verlos en vivo Ustedes es divertidísimo Es súper chido Verlos Y sí Sí llenan Ese asunto Así De quién está tocando Porque si llama la atención La música Volteas a verlos Y dices Qué divertido Sí está bien chido Y ya te vas a bailar O sea la verdad Sí me ha tocado En varias ocasiones Me declaro fan La verdad es que No soy tan fan Del surf Y así Pero es cierto Ustedes tienen algunas Unas emociones Ahí interesantes Que está Está muy Muy divertido Y tocan muy bien Gracias La verdad es que Ustedes tocan muy bien Entonces siempre es divertido Ver a los suprahumanos Es la mía Muchas gracias Eso es lo que hacemos Divertido El elemento Cuando estamos ahí Nosotros tocando Nos hacemos divertido Para que la gente No se aburre Claro No y además Ustedes se divierten Digo más que la gente Aparte de que nosotros Nosotros nos divirtemos Es divirternos todos juntos Gente y banda Qué chido Es lo que te digo Es esa conexión Que queremos tener con ellos También para que sea divertido Fluido Nadie se queda así Sentado bien Ah son ellos No Sí no Y se siente Y es imposible No levantarse O por lo menos Mover el piecito La cabecita Con su música La neta Y me ha tocado verlo Me ha tocado Que está así la banda Aunque esté sentadita O lo que sea Está disfrutándolo Está chido Sí que bueno Ah bueno Y este ¿Quiénes no pudieron venir? ¿No? Porque también son Son un chorro ustedes Sí No bueno Bueno primero Sí cada quien Yo soy Gabo Misterio Maravilla en la guitarra Y yo soy Carlos en la batería Faltaron Luis en la otra guitarra Oscar en el bajo Ramón en el órgano Y Roberto en la compu y samples Qué chido Sí entonces No somos ni la mitad No pues no No somos dos Es que Te digo que nos agarras Estos días han ocupados así Entonces Él y yo pudimos venir Qué chido Y qué bueno que pudimos Sí no La verdad Qué bueno Qué bueno que sí pudieron Insisto ya nos desquitaremos En alguna sesión en vivo Sí Hay que organizarlo Como dices Sí Nos ponemos bien de acuerdo Ya digo ya más tardecito Ya que salgan de la chamba Ya que estén No Ya más Aparte ahí en Cuarto Ruido Este O sea ahí grabamos los dos sencillos Que hemos subido ahorita En Spotify Y pues ahí seguiremos grabando El próximo Lo que sigue Lo nuevo Lo que queremos hacer ahorita Ahí mismo Lo vamos a grabar Qué chido Ustedes son bien productivos O sea porque de pronto Como dices Alguna diferencia que haga Que conecten con la O sea con la banda Que los escucha Pues seguro siempre están así pensando O sea como dices O el logo O la tonadita O sea sí son bien productivos O sea sí ensayan constantemente Sí se ven constantemente Ah sí Sí enseñamos Bueno Cuando iniciamos Enseñábamos casi diario Ah De lunes a sábado Qué chido Y a veces hasta el domingo Enseñábamos Súper matados Qué chido Qué ñoño No sé por bien Porque queríamos este Hace sentir algo Para que ustedes también Sientan esa emoción O de nuestra música Eso por eso enseñábamos así El diario Para poder agarrar El pasito Que Ya después Lo empezamos a hacer Como terciado Ajá Digamos lunes Miércoles y viernes Ok Y ahora ¿Cuánto enseñan? Igual Estamos ahorita así Como que No Ponemos el miércoles Y el domingo Y órale Y a darle Qué chido Así estamos Pero aparte siempre O sea no dejamos de ser público Ajá Y como Como público Pues queremos bandas Que toquen bien O sea Sí por supuesto Cuando éramos público Nada más O sea veíamos bandas Que pues se veía Que tenían como una hora De ensayo Y decían Híjole Entonces nosotros mismos Somos muy críticos Con eso No nos aventamos a tocar No nos aventamos a tocar En sábado Sin haber ensayado Por lo menos Tres veces a la semana A pesar de los años Y a pesar de que Las canciones No las hacemos de memoria Y todo O sea a pesar de todo eso No nos Dormimos en la maca Y decimos Ah pues Ya nomás una vez Ensayamos O ni ensayamos Y llegamos a tocar el sábado Sí no pues no O sea al contrario O sea al contrario Hay que ensayar más Y más y más Y ya cuando ya lo tengas bien Pues seguir Eso es lo que siempre Cuando vemos a una banda en vivo Así Que le digo a alguien No manches O sea te costó 150 Venir a ver a esos cabrones Pero cuánto han ensayado Para que sonaran así Sí Luego cuando son así Con trayectorias de 10 20 25 años Hasta dicen otro ¿Cómo le hacen? O sea cuando ya se saben El escenario Ya saben cómo moverse Y pues Yo le decía a alguien Que como mi ejemplo Más cabrón Era Mark Anthony Que es así como No me gusta Mark Anthony Pero verlo en vivo Es como Sí cuando lo viste en vivo ¿Qué tal? Es un show Ay cabrón Sí Él sí es un frogman Totalmente Porque tiene que hacer Por lo menos Algo le gusta a la gente Ya sea como baila Este El beat que tiene Es un solo palo Sí En medio de todo Se encarga Porque trae una orquesta En la orquesta Claro Y dice Y él es el que llama la atención Está súper bueno Es lo que digo Él hace que la gente Se conecte con él Para que su música También todos bailen Brinquen Brinquen Lo que quieran hacer Y ahora que van a cantar ¿Quién va a ser el frogman? Lo van a echarse campechanedo Campechanemos Pero él es el que está Yeah Está aventando las voces Qué chido Qué chido Bueno, esperen Vamos a mandar saluditos Noé Martínez Manda un me gusta Así de manita Este Raymond J. Juárez Saludos loquillos En lo que llega Paciente Acá andamos Escuchándolos Y viéndolos Es nuestro teclerista Y es doctor Ok A sobres Qué chido Qué chido Qué chido Bueno, pues para que vean Que aquí los están viendo De hecho sí hay bastante gente Checándolos por aquí Así que Bueno Volvamos a invitar Aprovechando que hay gente Al evento Entonces díganlo Díganlo otra vez Repítanlo Bueno, pues es Sábado 20 de octubre Foro Caruso A las 9 de la noche La preventa está en 80 pesos El día va a estar en 100 Y pues tenemos como invitados A Invisible Man A los Scam Makers Y a Yucatán Agogo Perfecto Así que amigos Todavía pueden alcanzar Algunas preventas Ahí en Caruso Y pues aprovechen Que estén 80 pesitos Está muy barato El cartel es bastante bueno Bastante completo Y bastante fuerte Anímense Porque se van a repetir No se van a repetir Un show así Así que aprovechen Vayan a ver A una gran banda A Yucatán Agogo Nuestros amigos Invisible Man Scam Makers Y sus servidores Y ustedes Festejando a lo grande Además está súper accesible Insisto Y 10 añotes ¿Va a haber pastel? Esperemos Esperemos que alguien Nos regale pastel A ver que la llame Ok, ya está Entonces Va a haber pastel Yo soy muy buena Ya que los chequen Pues vayan Yo tengo una pregunta, bueno, ustedes tocan surf, pero ¿qué música escucha cada uno de ustedes? Pues así nuestras influencias son variadas, yo en mi personal, cuando estaba yo chico escuchaba a Elvis Presley y a Michael Jackson, entonces así, y luego mi mamá uniendo a José José, a Manuel, a Mijares, a Juan Gabriel, a los Vázquez y así, o sea yo me fui llenando de esa música que ellos escuchaban, me fui absorbiendo, rock and roll, de los 60, 70, y eso fue lo que a mí me influenció mucho. Está bien chido eso. Sí, pues por eso tienen los beats que tienen, ¿no? De pronto, y las, sí, pues se nota, es que sí se nota, de pronto sí hacen recordar a esas situaciones. Sí. Sí, está chido. ¿Y tú? Bueno, mis influencias son básicas, son rock de los 60's, desde niño, con mucho de los beatles, de Doors, del Zeppelin y eso, y ahorita pues lo que escucho actualmente, pues es variado, lo escucho desde cumbia, cumbia psicodélica. Ay, la cumbia psicodélica es la onda. Me encanta, ¿no? Y pues tengo como mis gustos así como por etapa, ¿no? O sea, puedo escuchar mucho cumbia psicodélica, luego me voy mucho al garage punk, luego me voy mucho al rock tipo Black Sabbath, ¿sí? Sí, sí. O sea, la verdad es que no, no, yo escucho de todo, o sea, no, ya no le tengo miedo a ningún género. A mí es un viaje, porque yo digo, todavía hace 10 años, 15, me acuerdo que andábamos ahí traficando con los CDs y me quedaba. Sí, es así. Sí, es así. Que te gustaba hacer un programa para bajar música y lo que sea, ¿no? Sí, con algunos troyanos. Sí, pues sí. El Ares. El Maravilloso Ares. Te arriesgabas a que entabas un virus, pero lo hacías, ¿por qué? Porque querías escuchar nueva música. Yo les comentaba de pronto de una plataforma que se llamaba Soul Seek, no sé si todavía jale, pero era muy buena porque podrías intercambiar los fichores directamente con la banda y habían foros como por temas. Yo me enamoré del surf también hace como unos 15 años más o menos, como que de pronto hubo un boom y todo el mundo estaba dándole al surf. Aparte también, pues los gringos estaban con todo también en el surf, unos rusos también. Estaba chido todo en esa época, era bueno. Ahora ya hay muchas cosas de todo. ¿Sí? Y tan accesibles. Sí, ya es muy accesible, pero bueno, las generaciones cambian, nuestro público también ha cambiado, o sea, desde cuando empezábamos. Claro. Ya no son los mismos, ya... Pero también se integran, ¿no? Se integran, sí. Sí, pero lo que nos sorprende bastante es cuando hay eventos nuevos, bueno, los recientes, pues hay chavos que los ves llegar y dices, ay... Esas son caras nuevas. Sí, y aparte muy, muy chavos, ¿no? Sí, no, y además los empiezas a ver así en un evento, dos eventos, tres eventos, no, ya, los empiezas a reconocer. Sí, los empiezas a reconocer, pero ya les empiezas a hablar, obviamente, pero... Claro. Pero sí ya, o sea, los que nos iban a ver hace 10 años ya todos tienen hasta tres hijos. Sí, ya están casados. Ya no les dan permiso. No, pues ahora que se lancen con los hijos a verlos, pues, oye. Sí, no es así. Ya vamos a implementar el servicio de guardería Surf en los eventos. Yo me acuerdo de un toquín ahí en la Casa del Té, que estaba aquí en el jardín de Surf, no es verdad. Se ponían buenos ahí. Muchas veces... Sí, tocamos. Claro. Lo que me gustaba y me encantaba es que luego la gente estaba así cerquita y el calor... Sí. Y se daba como... Aparte creo que goteaba, de vez. Sí, claro. Es decir, también nos tocaban ahí. Sí, esos foros estaban bien chidos y me tocó en varios lugares. Sí, no existen muchos. Sí, ya no, es lo que estábamos diciendo, que ahora ya nos quedan realmente muy pocos foros. Sí, muy pocos foros. Pero va y viene, ¿eh? O sea, ahorita por situaciones, bueno, pero va a haber otro auge y así. Es cíclico, lo cual estamos esperando. Como los mismos géneros tienen todos sus altas y sus bajas. Así es. Y como hay muchos foros en muchos años, luego hay pocas bandas y luego hay muchas bandas, pocos foros, pero bueno, así seguimos. Perdón, Javier Ortiz les dice hola y dice, superhumanos, es que hubo una ocasión en donde nos anunciaron así, entonces creo que Javier se acuerda mucho. Somos suprahumanos. Supra, suprahumanos. Es un error muy recurrentito, me lo llevé dos veces también a unos toquines de surf. Ah, que estuvo. Es que es familiar. Es familiar. Es el joven a Jolotecuyo, entonces sí, pues sí. Y la neta es que también le gusta, le gusta el surf. Ah, saludos. Pero sí, entonces yo creo que ahí andaremos, ahí andaremos en el festejo, ¿sale? Pues sí, chicos, entonces insisto, no los despido. Gracias, pero gracias por venir. Síguimos, pues síganos en las redes. Eso. Suprahumanos en Facebook, Suprahumanos también en Instagram, Suprahumanos Oficial en Twitter. Tenemos también canal de YouTube para que entren a ver ahí, tenemos videítos de canciones en vivo. Y pues nada, síganos. ¿En Spotify también? En Spotify tenemos ahí los nuevos, tenemos Sencillos de la Muerte, que lanzamos a inicio de año, en enero. Y ahorita Espías Lampidos, que los entrenamos hace como un mes más o menos. Y pues ahí seguiremos subiendo nuevos Sencillos hasta que subamos el nuevo disco que es de larga duración, completo. Y pues estén muy pendientes, síganos en las redes y pues muchas gracias por el apoyo. No, al contrario, esta es su casa, cuando quieran, cuando puedan también, porque es más el poder que el querer. Pero sí, cuando presenten video, cuando presenten Sencillo con aquí, esta es su casa, ¿no? Y aquí nos organizamos y cómo no. Ya se compartió la página de Bulbos Automáticos, el evento y la, obvio, la etiquetada, ¿no? Para su... Sí. Para su... ¿Sale? Entonces, pues sí, no se vayan. Dice Lucy Martínez, hola Charlie, Supremanos, la mejor banda. Ah, es mi tía. Saludos, tía. Qué chido. Qué chido, Pedro, qué chido, qué chido. Ya saben que este programa está ahorita en vivo, pero se queda en la página de Bulbos Automáticos, así que pueden compartir el video para seguir moviendo la información, ¿sale? Entonces, pues, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues nada. Y vamos, vamos con una canción de Supremanos, ¿no? Antes, para hacer el cambio. Esos son unos live en vivo que están bastante coquetos. Entonces, vamos a hacer el cambio con el Spice Rider. ¿Dónde grabaron estos? Esos los grabamos en el santuario, no sé si... Ah, Carlos. Ah, de la familia. Ah, claro, sí. Ah, por supuesto, es esa azotea. Y luego grabamos en la parte de adentro y luego nos subimos a la azotea. Qué chido, sí, se ve muy bien. Pues, enhorabuena, sale. Entonces, nos vamos con esta canción de Supremanos, ¿qué se llama? Pues, sí, es el Spice Rider. Sale. Es el Spice Rider. Ok, la canción. Sale. Y esto es, bulbos, 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 automáticos. Bicos, cos, cos. ¡Bulvos! ¡Eso! Bulvos automáticos. ¡Wii! ¿Ustedes son los derechos? A ver. ¿Usted me acordaba cómo se hacía esto? Bicopulpo, venga, Bicopulpo. Ahí está. ¡Súper! Pues, qué chido, chicos. Muchas gracias. Sí, por fin se hizo. Sí, por fin se hizo. Pues, los invito ahora a que pasen a nuestra sala.